Tres años, dos días y una salida es una producción cinematográfica que se estrenó ayer en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, una producción realizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, y Lupe Lupe Producciones, dirigido por la cineasta Ariel Anielka Juárez, con la fotografía de Gabriel Serra, el cineasta que estuvo nominado a un Oscar por la Academia por su cortometraje La Parca a inicios de este año. Esta película, especie de documental y ficción, revela el modus operandi de la trata de personas en Nicaragua, basado en tres historias reales de personas que fueron víctimas de este delito criminal. Veamos un fragmento de tres años, dos días y una salida. ¿Quieres ver a su mamá? Y a propósito de esta película que se propone visibilizar, educar y prevenir la trata de personas, tres años, dos días y una salida, nos acompaña Mireia Cepeda, coordinadora de Seguridad Democrática del IEP. Buenas noches, Mireia. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Este delito de la trata de personas, ¿qué tan extendido es en el caso de Nicaragua? ¿Hay registro ya de parte de la Policía Nacional y del Sistema Judicial en cuanto a denuncia y a casos que logran llegar a ser judicializados? Nicaragua es un país de origen y tránsito del delito de trata de personas. Seguimos en esta línea, obviamente, de investigación y de judicialización de casos de trata de personas. Según el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante el 2014, 24 casos fueron registrados e investigados por las autoridades policiales, de las cuales se tuvieron un total de 55 víctimas que se atendieron y se rescataron en el proceso de prevención e investigación policial. ¿Hay personas procesadas? ¿Hay personas condenadas por estos delitos? De estos 24 casos, el mismo informe nos dice que de los 24, 17 personas fueron juzgadas con sentencia firme y definitiva durante el 2014. Lo que quiere decir que posiblemente el resto de los casos que quedaron están en un proceso todavía que posiblemente se judicialice durante todo el 2015. Ahora, esos son casos que logran ser investigados a partir de una denuncia, logran convertirse, digamos, en un proceso judicial. ¿Se tiene una percepción, una idea de qué tan extendido es la trata de personas? Recordemos que el delito de trata de personas es un delito de crimen organizado. Sin embargo, uno de los trabajos que ha hecho el IEP es que se le dé la misma atención que se le da al narcotráfico, al lavado de dinero, al tráfico ilegal de armas. Hay mucho desconocimiento, sobre todo en temas de las comunidades, territorios, la costa caribe, sobre lo que es el delito de trata de personas. Nosotros, a través de investigaciones académicas, hemos identificado que Nicaragua, a pesar de que cuenta con pocos registros estadísticos, todavía hay posibilidad de que muchos casos que no sean denunciados, que no sean investigados por las autoridades policiales y, pues, por consiguiente, no han llegado a ser judicializados como tal. En ese sentido, hemos trabajado a través de campañas de sensibilización, generación de conocimiento, incidencia legislativa, que gracias, hoy en día podemos decir que Nicaragua ya cuenta con una ley especial e integral contra la trata de personas, la cual entró en vigencia en febrero de 2015. ¿Quiénes son las víctimas, Mireia? ¿Principalmente mujeres jóvenes o también hay hombres que son víctimas de trata de personas? Principalmente, la mayoría de las víctimas a nivel mundial siguen siendo las mujeres en la modalidad de explotación sexual comercial. Sin embargo, hay hombres, niños, adolescentes que también son víctimas. Una de las investigaciones realizadas por el IEF en conjunto con Save the Children determina que también, dependiendo de la modalidad, también varía la víctima. En este caso, explotación sexual comercial, sus principales víctimas son mujeres. En el caso de explotación laboral o trabajo forzado, hombres son principales víctimas que obviamente son destinados para un tema de construcción, agricultura, minería, entre otras actividades de fuerza. Entonces, ahí depende mucho la modalidad. En caso de los niños, la mendicidad forzada es un tema bastante complicado que también no se le ha dado la misma atención acá en Nicaragua. Todavía vemos a niños y niñas trabajando en las calles y en los semáforos, que hay muchas posibilidades de que muchos de esos niños sean víctimas de trata de personas bajo la modalidad de mendicidad forzada. Zonas de riesgo. Mencionaste las zonas del Atlántico Norte, pero supongo que también la parte fronteriza, particularmente de Chinandega, puertos, esta clase de territorios suelen ser objeto de este tipo de delitos. Sí, efectivamente las zonas de alto riesgo siguen siendo las zonas fronterizas y él realizó una investigación de igual modo en temas de explotación sexual comercial infantil y determinó que la región de Somotillo es una región con un índice alto en la comisión del delito de trata bajo esta modalidad. Granada, por ser una zona altamente turística, hay una modalidad de turismo sexual y en la costa caribe, en el caso de Guaspán, hay un juego, un rol muy cultural, en donde todavía obviamente las niñas son ofrecidas a través de a su mismo victimario. Entonces es un comportamiento dependiendo de la modalidad, el trabajo nuestro, como te comentaba, sigue siendo un trabajo de crear una conciencia, una sensibilización y un componente preventivo en la materia. En este sentido hemos lanzado este documental, tres años, dos días, una salida, como una herramienta de sensibilización y prevención. Vamos a la parte más escabrosa de esta historia, quienes son los traficantes de personas. Esta película está basada en historias reales que se tomaron de los expedientes judiciales, hay personas que actúan en la película, en esta especie de docudrama, pero estos hechos ocurrieron. Ahora, los traficantes, uno suele pensar que se trata de personas sospechosas, que va a poder identificar que hay alguien que anda rondando tu casa y que está por ahí en la esquina, quizás en una motocicleta sin placa o una persona que tiene varios días de estar por ahí. ¿Es ese el típico traficante o son personas en las cuales quizás la familia tiene menos sospecha? Según investigaciones internacionales e investigaciones que he realizado, no hay un perfil único del victimario, en este caso del tratante, así como tampoco un perfil único de la víctima. Muchas veces los tratantes incluso pueden ser sus mismas familias, pueden ser personas que se te acercan con alguna intención, tener alguna relación con vos muy cercana, incluso por una relación amorosa, y son como los enganches más típicos que utilizan los victimarios y los tratantes para acercarse a sus posibles víctimas. Entonces, en este caso, obviamente, el proceso de captación es a través del engaño, a través de, obviamente, estos modos de operación, para posterior iniciar los siguientes elementos característicos del delito de trata, que es el transporte, que puede hacer un cruce de frontera o no necesariamente tiene que haber un cruce de frontera y, obviamente, una vez en el destino, se comete la explotación. ¿Cómo funciona el engaño? Vimos en este fragmento de la película tres casos, pero hay muchos otros. ¿Se reduce a lo que vimos ahorita en estas experiencias? ¿Qué tipo de mecanismos han investigado que creo que le serían de interés a la gente para prevenir esta clase de delito? En el documental, como comentabas, también está basado en hechos reales. Entonces, decidimos tomar los casos que no necesariamente cumplían con aquellos estereotipos que a nivel nacional e internacional se cumplen en delito de trata. El primer caso, y uno de los primeros casos, es que, obviamente, una persona, en este caso la victimaria, se aprovechó de condiciones estructurales de la víctima. Obviamente, falta de oportunidades laborales, falta de recursos económicos y, obviamente, en este deseo de la gente de superación profesional y laboralmente, obviamente, también aceptan ofertas que no necesariamente son reales. Hay una promesa de prosperidad, una ilusión de que vas a mejorar tu situación económica y supongo que... Sí, una vez en el destino, obviamente, ahí está la realidad de trata de personas bajo cualquiera de las modalidades existentes. Está otro de los casos que está en el documental, que es el aprovechamiento de las víctimas a través de las nuevas herramientas digitales, en este caso las redes sociales, y es una persona que posiblemente esté en su casa navegando a través de sus redes sociales sin tener un control efectivo de seguridad y privacidad en sus redes sociales y puede caer en las redes de trata. Entonces, uno de los casos es ese. Son casos judicializados y YEP no se sentó con ninguna de las víctimas a tomar sus relatos, sino que se estudiaron los casos judicializados a través de una sentencia firme y definitiva, y a raíz de ello se decidió llevar estos casos a herramientas audiovisuales para los elementos de prevención y sensibilización. Es decir, esta es una película de ficción inspirada en hechos reales. Así es. En el sentido de que las personas que aparecen acá no son las víctimas. No son las víctimas reales, son personas con vasta experiencia en el trabajo de este tipo. Son un elenco artístico bastante profesional, que incluso ellos no leyeron los casos judicializados, sino que se leyó el guión. Entonces, ahí está el profesionalismo de estos actores en poder determinar solo a través de un guión, plasmar y llevar a la pantalla lo que posiblemente las víctimas sintieron en el momento de ser explotados. El título del documental, Tres años, dos días, una salida, supongo que sugiere algo que está relacionado con el periodo de cautiverio. ¿Es esa más o menos la media del tiempo en que estas personas han estado secuestradas? Decidimos construirlo de esa forma y jugar un poco con los tiempos de posibilidades, de periodo, ya sea de modo de captación, del tiempo que posiblemente duró la captación, del tiempo que posiblemente fue explotada y obviamente la salida. En el caso de las víctimas de trata de personas, solo puede haber una salida. La salida es ser una sobreviviente o lamentablemente pues lo hecho es que puedes conllevar hasta la muerte. Entonces, el mensaje obviamente a las personas es que conozcan que el delito de trata de personas, aún hay mucho desconocimiento sobre qué es, cuáles son las modalidades, incluso llevar el mensaje a los mismos operadores de justicia. Hoy en día contamos con una ley especial e integral que contiene un componente de reforma al código penal y contiene un componente principal de protección y atención integral a la víctima bajo el cual hay que trabajar para sensibilizar y obviamente fortalecer las capacidades de aquellos operadores de justicia que les llegue un caso judicial y no lo cataloguen o lo tipifiquen como una simple explotación sexual cuando posiblemente sea una trata bajo la modalidad de explotación sexual. El destino final de estos secuestradores, que en algunos casos puede implicar una cadena, alguien secuestró a una persona, la traficó, la llevó a un lugar, a un país y de ese país la puede mandar a otro país. ¿Cómo funciona esa cadena? ¿Es hacia el norte o también hay experiencias de situaciones que han ocurrido hacia el sur? Las rutas, por ejemplo, siguen siendo el norte, pero hay muchas rutas que hoy en día están siendo para la parte de Europa, en busca de oportunidades laborales, pero la mayoría de las víctimas es del norte del país. Muchas veces, obviamente, por el tránsito libre que tenemos por la región centroamericana al norte, llegan hasta Guatemala y hay posibilidades de que ahí, obviamente, ilegalmente crucen fronteras y puedan ser víctimas de eso. Entonces, ahí hay un comportamiento de ambas figuras delictivas, incluso hasta tráfico ilegal de inmigrantes, también como trata de personas. En ese sentido, también el documental lleva ese componente, obviamente, de determinar cuáles son las modalidades. Es importante mencionar que este documental también forma parte de una campaña que también estamos lanzando y lanzamos el día de ayer, el cual lleva por título Trata de Verme. Hemos elaborado un sitio web donde las personas que decidan conocer más sobre el tema y, obviamente, ser multiplicadores del mensaje del documental, puedan visitar la página www.tratadeverme.com y, a través de las redes sociales también de Twitter y Facebook, pueden también, con el mismo tema Trata de Verme, viralizar un poco el contenido del documental. Hay un trailer también para que puedan ser también partícipes de ello. Desde el punto de vista de prevención del delito, una cosa es informarse, conocer una ley, pero otra es estar en una situación particular donde una joven quizás no tiene oportunidades de trabajo, quiere emigrar, le ofrecen oportunidades. ¿Cuál sería el ABC de la prevención que tiene que conocer una joven o que tiene que conocer su familia, su madre, su tía, su abuela, su padre? La ABC es que aquellas oportunidades laborales que llegan sin tener conocimiento de la certeza de esa oportunidad laboral, bajo unas condiciones que estiman de que van a ganar, tienen una remuneración altísima, bajo un costo nulo al momento de trasladarse, ahí hay una alerta. Esa es una alerta temprana de la cual IEP también, obviamente, es un difusor de este mensaje para que las personas no caigan en ello. Nadie te ofrece hoy en día una oportunidad laboral fuera de tu país con una remuneración sin tener las capacidades académicas también para ello. Entonces, esa es una alerta temprana a la cual, obviamente, aspiramos nosotros. Desde IEP, la denuncia es de la última instancia, porque lo que consideramos en este momento es que la gente conozca y prevenga lo que es el delito de trata. En ese sentido, también vamos a estar a través de una serie de espacios de difusión de este documental, a lo cual aprovecho para agradecer a medios digitales que han estado contribuyendo con IEP para la difusión del mismo. Managua Furiosa se ha interesado mucho en trabajar con nosotros para difundir en los territorios y en localidades puntuales, el documental, el medio digital al tanto, también Nicaragua Indie. Entonces, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, donde hemos tenido ya dos presentaciones y el día de ayer fue una. Y así vamos a estar a nivel nacional, incluso hasta regional, difundiendo el documental, porque tiene un contenido regional. ¿Dónde lo van a presentar ahora? Ahora, ahorita lo que invitamos a la gente es estar al tanto de la página web Trata Verme, donde vamos a tener un calendario disponible con las fechas. Ahorita vamos a estar con Managua Furiosa a través de un recorrido por Ciudad Sandino, Tipitapa, San Francisco Libre, y entonces para que la gente conozca, obviamente, también llevarlo no solo a los territorios de alto riesgo, sino a aquellos también barrios donde todavía hay cierto desconocimiento del tema. Ahora, la policía, las autoridades, los operadores de justicia colaboraron en este proyecto. Ustedes tienen una coordinación, un intercambio de información con ellos. ¿Están abiertas las puertas para que una organización como el IEP pueda apoyar en la visibilización de este delito? En un inicio, el IEP, cuando contactamos, obviamente, a la Coalición Nacional contra la Trata de Personas para trabajar en conjunto, obviamente, IEP estuvo y forma parte de la coalición. Los registros estadísticos de la policía han sido obtenidos no por la autoridad policial, sino a través de informes como el informe del Departamento de Estado, de los cuales, obviamente, hemos construido. Los casos a los cuales tuvimos conocimientos para el presente documental son casos regionales y hay uno nacional. Han colaborado, pero hoy en día se necesitan mayores acciones y mayor compromiso de parte de las autoridades nacionales para prevenir, investigar y sancionar el delito de trata. Gracias, Mireia Cepeda, Coordinadora de Seguridad Democrática del IEP, a propósito de este documental que apunta a visibilizar este delito y al mismo tiempo a fomentar una cultura de prevención y de cuido de las personas.